Para ti, ¿quién es Donald Trump? Es un tipo de mucha lengua, poco seso y trompa de puerco. Esta persona solo está pensando en su bienestar, pero no está pensando en el bienestar de las otras personas. Es un señor racista. Es un total ignorante en cuestiones de política y de inmigración y de otros temas. Él es el candidato republicano a los Estados Unidos que ha insultado y feo a diversos grupos y personas durante toda su campaña. A musulmanes, a la mujer y claro, a los mexicanos. ¿Pero qué piensa la gente de que nos llamen narcotraficantes, delincuentes y violadores? Me parece mal porque no puede generalizar. Ha de ver algunos que son criminales, pero la gran mayoría es gente trabajadora, honesta, que viene a buscar una mejor vida para ellos y para sus hijos. ¿Cómo sería Estados Unidos si Donald Trump echara a todos los mexicanos? Vendría un caos. Creo que no sería justo. Faldaría mucha mano de obra. Cierrar los hoteles, los restaurantes, todo, porque la mano principal es la de los latinos. Y sería un desastre para el país de Estados Unidos. Y de todo esto nos falta hasta el 8 de noviembre para saber si él, Trump, queda como presidente. ¿Crees que puede obligar a México a apagar el muro que él quiere construir? No creo. Imposible. ¿Qué le dirías a Trump si lo tuvieras enfrente de ti? Que nosotros los latinos somos los que le producimos el dinero a las personas aquí. Que por favor se retire de la política. Es usted odioso, discriminador y un racista que solo piensa en sí mismo. Que todos tenemos derecho a trabajar, todos tenemos derecho a progresar. No por el hecho que seamos latinos no vamos a venir acá y vamos a hacer cosas malas. Al contrario, queremos aportar al país. ¿Qué es lo que tú crees que Donald Trump debería saber de los mexicanos?